No es fácil dejarte Lo digo de mi parte Te haces un poco tarde Estoy ahogándome en la carta Que en la puerta dejaste Ni siquiera el valor de despertarme Y es que me dejaste amor sin tu mirada No soy nada, sin anuncios, sin avisos Solo yo Y no he podido vivir antes No, 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 aunque te he buscado No te encuentro en ningún amante Mi vida no tiene sentido Sueño besarte Si tú no estás Me cuesta mucho más de aquí Tal vez mueran mis besos Los que tú me entregabas Quizás solo menos prestadas Mi cama está tan fría La llené de horas vacías Para no tener deseos de extraener Y es que te me fuiste amor Como si yo no te importara ¿Acaso no fui nada? Y no he podido mirarte No, 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 no Te busco No te encuentro en ningún amante Mi vida no tiene sentido Sueño besarte Si tú no estás Y ya no aguanto más Esta tremenda soledad Que me has dejado al lado Vuelve Vuelve Y no he podido mirarte Y no he podido mirarte Aunque te busco No te encuentro en ningún amante Mi vida no tiene sentido Sueño y soñarte Y no he podido mirarte No, 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 no No, no, no Y no he podido mirarte No, 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 no Si tú no me digas Me costó mucho más Gracias por ver el video